¿Qué es un merengue? Hola, bienvenidos a The Cookie Couture. Mi nombre es Lupita y hoy les voy a explicar qué es un merengue y algunos tips para cómo hacerlos. Un merengue, aparte de ser un tipo de baile, es un postre muy rico que es tradicional en diferentes partes de México y en diferentes partes del mundo. Uno de los más famosos son los merengues franceses. Y hoy les voy a explicar más o menos cómo se hacen y de qué están hechos y por qué son tan especiales y un poquito difíciles de hacer. Hay tres tipos de merengue, el merengue francés, el merengue suizo y el merengue italiano, pero el más común es el merengue francés. Es el que tú has visto a lo mejor en un pie de limón. Muchas veces este merengue se puede comer crudo o sin hornear y cuando se hornea se ve como un tipo de galleta. Este es el merengue del cual les voy a platicar. Primeramente vamos a hablar de los ingredientes y de los materiales que vas a utilizar. Los merengues se hacen de una mezcla de clara de huevo, azúcar, cremor tártaro, extracto de vainilla, jugo de limones y también sprinkles. Y recuerda que la calidad y la frescura de tus ingredientes es súper importante. Otra cosa que es súper importante es la higiene de tu cocina y de los materiales que vas a utilizar y que los utensilios que vas a utilizar para hacer merengues o macarrones nunca vayan a estar contaminados con grasa. Es bien importante también que cuando vas a hacer tus merengues los hagas a lo mejor en la mañana cuando tu cocina esté súper limpia y no haya restos de partículas de aceite en el aire. Los materiales que vas a utilizar son charoras para hornear con papel pergamino, batidora eléctrica, una manga pastelera, una duya del número 10 o 12 y poner tu manga pastelera en alguna jarrita para poder rellenarla fácilmente. Ahora vamos a platicar acerca del procedimiento de hacer los merengues. Primeramente tus huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Calentar tu horno a 325 grados Fahrenheit. Otra cosa que es súper importante es que separes tus claras una a una por si alguna yemita se te rompe no vaya a contaminar todas tus claras. Muy bien. El jugo de limón lo vas a utilizar para poner un poquito todo alrededor de tu recipiente. Tiene que estar colado. Esto le ayudará a tu mezcla de clara de huevos a que los picos estén más firmes a la hora del batido y así tu mezcla estará más estable. Hay dos formas de hacer los merengues. La tradición es que primeramente vas a batir tus claras a que empiecen a ser una espuma y luego vas a añadir el azúcar hasta que se formen picos bien firmes. Música 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 Así es como debe de quedar tu merengue súper brillante. Se ve súper bonito y está perfecto. El piquito está muy bonito. Entonces ahora ya estoy lista para pasarlo a mi manga pastelera. Es súper importante que este paso lo hagan muy rápido para que su merengue no se baje. Entonces ya tienen que tener lista su charolita de hornear con su papel pergamino como les dije y su jarrita para poner el merengue para que sea más fácil. Música Música Si tú quieres poner color a tus merengues lo puedes hacer con gel de diferentes colores. Tú le puedes dar diferentes formas a tu merengue. En estas fotos tú puedes ver el más tradicional que es como un tipo de kiss. También puedes hacer niditos o canastitas. Música 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 Muy bien, si quieren ir a mi blog ahí tengo un tutorial de cómo se hacen estas canastitas. Es súper fácil, primero empiezas a poner tu merengue de una forma plana y luego poco a poquito va subiendo. Música Ahora voy a añadir un poquito de sprinkles que hice una mezcla especial para el cumpleaños de mi hija. Música Música Vas a hornear tus merengues por 20 o 25 minutos. Música 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 Muy bien, nuestros merengues están súper listos y quedaron súper bonitos. Cuando tú despegas tu merengue de tu charola se debe de levantar fácilmente y queda súper sólido abajo y entonces quiere decir que ya están listos tus merengues. Vean qué bonitos se ven los sprinkles. Aquí te dejo el link para que vayas a mi blog y puedas ver recetas que he hecho con merengues y también está la receta de la crema chantilly que normalmente yo le pongo a los merengues y quedan súper deliciosos. Música Ok, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y por favor si son nuevos a mi canal por favor suscríbanse, regalenme un like, compartanlo con sus amigos y no se pierdan. En el próximo video, ok? Muchísimas gracias. Bye, bye. Música